El presidente Evo Morales ha clausurado hoy el cuarto foro de países exportadores de gas. El documento final de 11 puntos se propone el objetivo de impulsar el consumo y los precios de gas en el mundo. La cumbre de mandatarios y jefes de estado en el cuarto foro de países exportadores de gas solo contó con la presencia de tres presidentes y un vicepresidente de los 18 países que comprometieron su presencia en el evento. Es un honor ser sede de este importante evento que reúne a las autoridades, los países que contribuimos al desarrollo del mundo con la exportación de gas. Por eso es muy importante decir que el foro de países exportadores de gas, a pesar de las amenazas, de los problemas que hay en el mundo, continúa su tránsito hacia la consolidación. Después de cuatro intensas jornadas, el foro de países exportadores de gas llegó a su fin con la clausura del mandatario del Estado que agradeció la participación de sus pares de Venezuela, Nueva Guinea e Irán. Y aquí estamos planificando, aprobando documentos para el bien de la humanidad, para el bien de la vida, porque estamos hablando de la energía. Con estas pocas palabras, hermanas y hermanos, muchas gracias por su presentación, que ha clausurado el cuarto foro de los países exportadores de gas. Muchas gracias. En esta reunión que fue calificada como un éxito histórico, se aprobó un documento con 11 puntos que pretenden generar una política gasífera mundial de consumo con contratos a más largo plazo y buenos precios. Desarrollar e implementar políticas para la producción y el consumo de gas natural como un recurso confiable, limpio, eficiente y vital en la matriz energética global. Y hemos tenido una cumbre histórica en Bolivia. Y nosotros estamos contentos por la proyección y la perspectiva de este recurso importante que es el gas. Otro de los puntos importantes fue el apoyo que recibió el país para salir de su enclaustramiento marítimo. El foro del país exportadores, 12 miembros, 7 observadores, han apoyado a esa visión que tenemos de tener un corredor soberano de libre acceso a las costas del Pacífico. En la cumbre de presidentes y jefes de Estado también se aprobó una nueva sede del futuro encuentro que será en un par de años en Guinea Ecuatorial. Los jefes de Estado y gobierno dieron su saludo a la propuesta de Guinea Ecuatorial para ser sede de la quinta cubre de gas del foro del país exportadores de gas en el año 2019. Figuras políticas como el alcalde Percy Fernández, invitado a la clausura, destacó la importancia de la región en este tipo de eventos. Santa Cruz está, hace rato que está de sede de muchas cosas, Santa Cruz no, entre medio está, no, me parece bien por nosotros, no, así que hay que hacer presencia. Posteriormente los mandatarios después de un fuerte apretón de manos junto a sus delegados de ministros y embajadores participaron de un almuerzo privado donde el postre tenía un mensaje de integración.